Para mi amigo el este... Pancho Jumbias y los venados, los venados de la raza ¿Qué rumba dónde está? Una rumba aquí en mi barrio Conjunto impacto formó Revolucionó mi gente con su ritmo guaguancó El pianista... Aquí está para el tío Javis Gente pespa en el Estado de México también, buenos días El tumbado es de Mario Freddy en la tumba también Una rumba aquí en mi barrio Conjunto impacto... Para mi comparito Disco Móvil Tabaquero Para Fernando Bailón Ver el box... A cantar mi guaguancó Ya para mi amigo el chabuelo, como no, buenos días No pare la rumba... Ya para producciones MOI Para mi amigo Isidro, Isidro Ya en Ecuador Un poquito Ecuador Guayaquil ya se me fue, ya se me fue el avión Si tienes amor en la rumba Comparito, un ratito le llamo De Marco para ponernos de acuerdo en algunas cosas ¿Va que va? Okidoki, compadito, un ratito para usted y para su secretaria Rúmile el pinche mueble a la secretaria, compadre Rímeselo sabroso, para que no lo olvide Para que no lo suelte No Esta para Mine y también para... Chocumbia ¡Ah! Rumba en mi barrio Llegó mi amigo Jorge Tello Buenos días Como siempre Acompañándonos esta mañana Amigo Tello Tello Buenos días Club ¿Cómo se llama el club, Jorge? Ritmo y salsa, ¿no? O los Reyes del Ritmo Pues sí Amigo Jorge Tello ¿Cómo no? Ahí va Esta para el 333 Buenos días Club Estrellas del Ritmo Dice que por ahí va, ¿no? Dice que por ahí va, Jorge Bararé, bararé, bararé Bararé, bararé Bararé, bararé Hay la rumba con bararé La traigo bebé Bararé, bararé, bararé Para ti traigo, para ti traigo mi bararé Está también para mi amigo el Pajarito El Pajarito y su club Venga, venga Pajarito, venga El tumbado es de Mario Freddy en la tumba también Y está para el 333 Y compadre el Tiki Toluco Más Toluco de los Toluco Invito a todos los soleros A cantar mi guaguancón No pare la rumba, por Dios Ay, no pare la rumba, rumba, pero no No pare la rumba, por Dios Que yo quiero venir cantando un lindo guaguancón No pare la rumba, por Dios Ay, la rumba que traigo si tienes amor No pare la rumba, por Dios Ay, solerito, ven y cántalo No pare la rumba, por Dios Música Suena tu bongo Para mi amigo Amigo Pancho Cumbias Venga Pancho Todos ahí en Tecámac, México Venga También para Producciones Moy Hoy en la ciudad de la luz de Tecámac, México Porque ahí roban un chingo Se va, ya se va Con guarare, 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 guarare Hay la rumba, con guarare, la traigo, bebé Guarare, guarare, guarare Para ti traigo, para ti traigo mi guarare Por ti traigo mi guarare, 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 guarare Gracias por ver el video.